¿Sabéis a qué conclusión he llegado? Adri y yo hace mucho tiempo que no sabemos hacernos felices. Espera, espera. ¿Estás bien? Sí. Pero no te apetece. Lo que sea un tío no significa que me apetezca siempre. No te apetece nunca. Eso no es verdad. Ni siquiera. ¿Tienes algo con Víctor? Siempre que sale su nombre te... te pones la razón Perdón, eh, igual soy yo el que está rayado Ay, Dios mío Creo que ya nos haremos felices Y sabemos cómo hacerlo Lo mejor es que nos separemos Ooh, like I used to do Ooh, like I used to do Wish I could lose myself in you Like I used to Like I used to do